Hola, bienvenidos a mi canal de cocina. Por si tú eres nuevo, mi nombre es Lucas y cada semana creo una receta nueva sobre las especias que han ido buscando. Magallanes y el cano por todo el mundo. La especie de esta semana es el jengibre. Un tubérculo de jengibre, para quien no lo sepa, tiene la piel muy dura y pica bastante. Depende y tiene fósforo, calcio y tantas vitaminas C como esta naranja. Te sirve para el dolor de barriga, la garganta y para cocinar. Una cosa muy típica de jengibre son las galletas de jengibre, que se utilizan mucho en Inglaterra y en Navidad. ¿Vosotros las usáis? Bueno, responder en los comentarios. Los ingredientes que usaremos hoy van a ser 250 gramos de azúcar, 500 gramos de harina y unos 150 o por ahí de mantequilla. Dos huevos y un poquitín de levadura y jengibre molida o a secas. Bueno, ahora voy a cortar a la mitad este trozo de mantequilla. A ver, espérate que está un poco duro. Un poco. Esta mantequilla mucho, así que hay que tener cuidado. Y las meto en el bol. Este bol que tengo por aquí. Y ahora lo voy a meter al calentar en el horno. Vamos a coger este megabol y vamos a partir los dos huevos. Ahora voy a partir un poquito los huevos y luego ya empezaremos a tratar las demás cosas. Recogida la cocina y reposada la masa, creo que ya la podemos amaldar un poco más y yo creo que ya podríamos hacer las galletas. Cuidado no cortéis. Os recomiendo cortar por el lado de la cuchilla que corta más, pero cuidaos no cortéis. El horno ya está precalentando a 180 grados y ya hechos las figuritas. Ahora las voy a meter en el horno, esperaos, que primero lo voy a abrir. Vamos. Y las metemos. Las metemos hasta atrás del todo y derramo. Y ahora ya empieza a calentarse. Después de 20 minutos las galletas en el horno y con la ayuda de un adulto para la tarra porque quemaba mucho, ya están hechas. Espero que os gusten. Si las probáis, probáis a hacerlas un día. Y no os olvidéis de suscribiros a mi canal de Cocinando con Lucas. Ahora voy a por mi perrito y nos despedimos. Se llama Goku para quien no lo sepa. Adiós. Adiós.